Pero estamos con nuestra querida Cova Perú, señoras y señores, con este certamen, vamos a hablar también del Binacional que juega el jueves también, pero vamos con lo anunciado, la Cova Perú, para continuar con la información, otro buen resultado es el que consiguió precisamente el conjunto del UDE, de Azángaro, un equipo que va peleando palmo a palmo, cada una de estas etapas, segunda fase, ha conseguido dos victorias ya, y es bueno siempre conversar con uno de los referentes de esta institución. Gerson Uscamaita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Pachamama Deportes. Hola Jesús, hola Jesús, buenas tardes, saluda a tu linda audiencia, a todos los oyentes de Pachamama Radio. Gerson, a ver, se fue a una plaza difícil, Sandy es difícil, el viaje siempre complica, las condiciones climatológicas, pero ahí superaron hacerse fuertes, ¿no? Sí, un partido complicado, el que tuvimos, así como dices tú, el viaje, el tema de la lluvia, también ayer ha caído un poco en sandia, pero nada, no, creo que hemos podido sacar un buen resultado el día de ayer y bien por todos nosotros, ¿no? ¿En qué se basa este momento que están atravesando? Es un muy buen momento el que tienen ustedes, ¿no? Sí, profe, el grupo está muy unido, creo que el resultado que se nos da está de la mejor manera, creo que dos triunfos, estamos muy contentos por estos resultados, creo que estamos cerca de lograr la clasificación, ¿no? Tanto queremos a uno nacional y nada, no, creo que ayer hemos hecho un buen partido, ¿no? Claro, ahora, la virtud de ustedes es que en casa están imbatibles prácticamente, ¿no? Han ganado ya un partido de visita, pero esto no debe servir para confiarse, ¿no? Porque los partidos hay que ir paso a paso, como siempre, ¿no? Sí, los partidos son, cada partido son diferentes, creo que a veces de casa se juega un poco con la presión del público, entonces hay que a Zángaro la gente es muy exigente, pero nada, tenemos que, sí podemos pasar, ¿no? Creo que en el papel, los rivales que se nos presentan va a ser muy complicado, ¿no? Sí, eso es cierto. Ya han retornado, ya han trabajado, coméntanos un poquito qué les han comentado para estos días, porque rápido se tiene que pensar en el miércoles o en el jueves, ¿no? Sí, profe, llegamos muy noche el día de ayer, pero hoy día seguimos trabajando a las tres de la tarde, un poco de regenerativo y todo eso, ¿no? Pero no podemos parar, profe, porque este es muy rápido, está jugándose miércoles y domingo y nos carga bastante, ¿no? No pudiste estar presente en el marcador, pero bien por tu compañero que también se mandó con los dos goles, ¿no? No, sí, profe, sí, creo que ingresó, ni bien ingresó, anotó el primer gol y de ahí al segundo, ¿no? Creo que el gol estaba en la banca. Son cosas de fútbol, ¿no? De partido. Teníamos ocasiones, pero lamentablemente no pudimos concretarlo, ¿no? Para ti va a ser cada vez más complicado, porque ya te han referenciado, te han marcado con mucha dureza, eso es cierto, inclusive has tenido algunos problemas, pero esto es así, ¿no? Y tú ya sabes con los años que has tenido de recorrido en el fútbol, ¿no? Sí, profe, sí, con la ayuda también de mi compañero Diego Ángeles, que llegó, creo que arriba estamos fuertes, estamos tratando de pelear todas las pelotas, así como usted dice, jugar de neve de espaldas es un poco complicado, pero nada, ¿no? Esto es fútbol y a meter, a correr y a pelear todas las pelotas divididas, ¿no? Y lo bueno es que los jóvenes también están apoyando, ¿no? Los menores, digo, los que están ahí detrás de ustedes, ¿no? Sí, profe, tenemos un buen equipo, creo que este año se han sumado, todos nos hemos sumado así, ¿no? Creo que la directiva ha hecho gran esfuerzo para hacer este equipo y la verdad nos está yendo bien, ojalá podamos clasificar, ¿no? A una etapa nacional, para toda esa gente ya saben a lo que a veces tan ansiados están, ¿no? Sí, a ver, en eso quería incidir, si la dirigencia les está dando, me imagino, las condiciones necesarias, cumpliendo con ustedes, porque, bueno, cuando la dirigencia cumple, los demás solo se dedican a jugar y a ganar, ¿no? Sí, profe, estamos en ese camino, la directiva, el señor Elvis Caricancapa, la verdad que se porta de la mejor manera con todos los muchachos. Creo que eso a veces motiva, ¿no?, al jugador para que no se preocupe de los problemas económicos y todo eso, y solo nosotros nos dedicamos a jugar, ¿no? Sí, pues, sí, eso es lo más importante. Azángaro merece un mejor escenario deportivo, ¿no? No digo que sea malo el polideportivo, pero queda chico y sería mucho mejor jugar en el gran escenario que tiene ahí el César Carrera y el Cilia, ¿no? Sí, profe, sí, el partido que tuvimos con el Día Los Rojos, creo que ese estadio reventó y a veces ha habido un poco de problemas, pero la cancha también es un poco reducida, pero sí, creo que hay un estadio que no sé, hasta ahora no sale, no se puede habilitar, creo, ese estadio, ¿no? Sí, pues, eso es cierto. Esperemos de que esto pueda seguir mejorando y que la población también lo siga respaldando, ¿no? Ya pensando en el siguiente partido, seguro, Gerson, con este gran grupo, ¿qué le puedes decir a la hinchada, al aficionado, para que los pueda seguir respaldando? No, agradecerle a la hinchada sangarina que que estos dos triunfos que hemos tenido es para esa gente, al zángaro, que a veces se viene a alentar al estadio, pero nada, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando el miércoles o jueves vamos a salir a jugar un partido complicado también allá en Uñoa, pero nada, ¿no? Hay que hacer un partido, jugarlo también, ¿no? Y poder sacar los tres puntos, ¿no? Lo que tanto quiere uno. Sí, empataron a propósito municipal de Uñoa con universitario, eso también como que les ha favorecido, ¿no? Sí, sí, yo creo que empatan por el tema de la cancha, ¿no? Creo que está un poco mal de estado la cancha de Uñoa, pero nada, no, así como dice usted, profe, esta es Copa Perú, allá se tiene que jugar con las condiciones que hay, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por atendernos, Gerson, estaremos siempre en permanente contacto, ¿eh? No, gracias a usted, profe, saludos. Perfecto, Gerson Uzcamaite estuvo con nosotros, conversando, goleador, ¿no? De esos que quedan pocos, ¿eh? De esos que quedan pocos con sinceridad, ¿no?